Revisamos qué es lo que ha pasado en el grupo B de Conmebol Sudamericana. Alianza Petrolera perdió 0 a 1 ante Unión La Calera de Chile. Muy buen resultado para el equipo chileno, ¿no? Gigliotti, tiro libre de Penel en 45 más 3, marcaba el único gol del partido. Un equipo chileno ganando en Colombia. 13 remates para Alianza Petrolera, 12 para Unión La Calera, 510 pases para Alianza, 284 para La Calera, 64% de posición para Alianza, 36% para Unión La Calera, es decir, Unión La Calera se defendió con todo luego de marcar el único gol. Por otra parte, Universidad Católica de Ecuador empató 0 a 0 con Cruzeiro de Brasil. 14 remates para Universidad Católica, 4 para Cruzeiro, 525 pases para Universidad Católica, 374 para Cruzeiro, 59% de posición para Católica, 41% para Cruzeiro, pues superior, Universidad Católica, pero no pudo abrir el marcador. Las posiciones, Unión La Calera, 3 puntos, Cruzeiro 1 punto, Universidad Católica 1 punto, Alianza Petrolera 0 puntos. La siguiente fecha, miércoles 10 de abril, Unión La Calera contra La Católica y Cruzeiro contra Alianza Petrolera el jueves 11 de abril. Pues bueno, así está la Cone de Bolsa Americana. Este grupo donde sorprendió el equipo chileno. Gracias.